Un especial La Voz, boom, La Voz, que os parece si hacemos una batalla, si improvisamos una batalla entre los dos equipos, pero una batalla de cantar, de La Voz. ¿Cómo lo veis? Bien. ¿Vosotros cómo lo veis? Bien. Bueno, da igual lo que opinéis, ¿cómo lo ve el público? Pues os fastidiáis. Dos lobos. Manu, tú eres uno y elige a otro. Venga, Irundino. Manu, Irundino contra dos de sexofón. ¿Lo bajamos? Sí. Los otros. Venga, veníte abajo. Los otros, para arriba. Luciano y Jesús. ¡Guau, qué guay! Bueno, 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 bueno. Estos aplausos son preventivos, que igual hay que ganárselos. Va a haber una batalla, ¿de acuerdo? Entre las dos parejas. Y vais a tener que cantar una canción. Una canción facilita, 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 de un grupo facilísimo de cantar. Queen. Perfecto. Está chupado, ¿verdad? Sí. Aparte tenemos las voces muy agudas por aquí, ¿verdad que sí? Bueno. Va, cantaréis A One It All. ¿Vale? La de A, 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 A. Bueno, no sé cómo es. ¿Dispuestos? ¿Preparados? ¡Que empiece la batalla! ¡No��, no sé cómo es. ¡Agu Hé, A, 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 A! ¡No, no sé cómo iré! ¡ žeμ, a mí, a mí, a mí, a mí. ¡A BOHí! ¡ Parkinson, á, A, 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 B y a, a mí, se mágué! esc cantidad. I want it all, I want it all, I want it now. I want it all, I want it all, I want it all, I want it now. Manu, Erundino, sois unos excelentes, ¿qué digo? Unos maravillosos, sois unos impresionantes concursantes de boom. Muchas gracias. Jesús, Luciano, posiblemente puedo decir sin temor a equivocarme que qué bien tocáis los instrumentos. Fuerte aplauso para ellos. Volvete a la tril, por favor, gracias. Erundino, le digo Valentín, Alberto. Vamos a seguir haciendo lo que sabemos hacer, ¿vale? Vale.